Feliz 3 meses hija Vamos a jugar Como me gusta meter las manos en los cereales de mi papi Toti esta de fiesta recogiendo cereales del piso Que divertido hija Feliz 3 meses Tuvo una sensacion nueva eso Toti esta contento Que divertido Toti esta contento Mira 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 Que hacemos Incomodamos todo otra vez para que siga tirando la mierda